¡Suscríbete al canal! No estaban a la venta, a las entradas que muchos hinchas se preguntaban cuándo iban a salir los tickets. Finalmente el directorio confirma que no habrá venta de entradas, obviamente para no perjudicar a los hinchas que pueden comprar los tickets y después si no se presenta la Unión Española se va a generar un problema mayor porque tiene que haber también una devolución de por medio. Entonces el comunicado de la NFP dice lo siguiente, el directorio de la Federación de Fútbol de Chile informa que ha decidido no poner a la venta entradas para el partido de semifinales de la Copa Chile entre Universidad de Chile y Unión Española programado para este sábado en la portada. Lo anterior obedece a las públicas declaraciones de funcionarios y jugadores del club Unión Española quienes han señalado que no jugarán dicho encuentro. Más aún hemos tenido noticia de una solicitud de realizar del club Unión Española para disputar en Santiago un partido amistoso este día sábado. Lamentamos haber tenido que tomar esta decisión, dice el comunicado, pero el público e hinchas son el patrimonio más preciado por esta federación y merecen nuestra mayor consideración, respeto y empatía. Ahí lo explica la ANFP, lo explica la federación, para este sábado no habrá venta de entradas y me decían que seguramente si la Unión Española se llegue a presentar ese día sábado en la Serena se tenga que jugar el partido lamentablemente a puertas cerradas.